Sean, como siempre, muy bienvenidos a Noticias al Día. No sé, en ocasiones no encuentra uno cómo explicarse que haya gente que no conecta la lengua al cerebro cuando habla. Mira, casi quisiera pensar que el alcalde Javier Garfio no pensó muy bien lo que hablaba o no lo conectó muy bien con su cerebro cuando le dijo a las trabajadoras domésticas que la televisión que les regalaba era para que no anduvieran viendo noticieros y en cambio vieran buenas telenovelas. Lo que dijo el alcalde Garfio tiene una trascendencia tan importante sobre todo en los momentos actuales cuando la situación en algunos puntos del país y en algunos casos especiales como los de Carmen Aristegui se piensa en el medio de los periódicos, de los medios de comunicación, de las televisoras, de las estaciones de radio que hay un atentado en contra de la libre expresión y de que parece que por ahí se está engendrando un ambiente de censura para los medios de comunicación. Decirle a las mujeres que estaban frente al alcalde no vean noticieros, hombre, notan cosas buenas. Es indudablemente un error político, social y en el caso de un alcalde, imagínense ustedes en lo administrativo la repercusión que tiene cuando diga o cuando dice no vea noticieros, no trae nada bueno. Bueno, de alguna manera está diciendo que las declaraciones de él ante los noticieros o las noticias que surgen del ayuntamiento no son buenas, pues es una situación fatal. Decir que no vea noticias porque no están buenas cuando en un noticieros se denuncian los baches, la mala situación del alumbrado público, el error de la policía municipal en muchos casos, algunas fallas en la recolección de basura, obras que no se han terminado de manera correcta, en fin, pues así serían malas noticias que la gente pudiera ver a través de los noticiarios de televisión. Pero insisto, yo quisiera pensar que no lo dijo de mala fe. Estaba improvisando y se le vino a la cabeza decir que no vieran noticiarios, que mejor vieran telenovelas, como si fuera muy edificante lo que la televisión mexicana da a través de los bodrios que tienen como programas de entretenimiento y no de información, como son los noticiarios. Lástima, creo que se le fueron al señor presidente municipal. Gracias por acompañarnos, pasen el mejor de los días.